Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel. Los últimos especiales, por su exclusividad, cuando veo a Susurro, yo me siento distinto, a sus vídeos divertidos, que me hacen disfrutar, cuando estoy con Susurro, yo me hablo del tiempo, y me siento distinto, porque puedo crear. De este perro, que se parece mucho a la perra de mi hija, a Piña, ¿veis? Y mirad, es de caucho y es así, fijaros, es grandecito, ¿eh? Y me pareció buenísimo, la verdad. Y compré este, y compré este para Halloween, que también me parece súper bonito, que es la calavera con la rosa. Incluso yo he visto tatuajes con este, es de caucho también, ¿eh? Brillarás, brillarás, brillarás. A ver, es que lo quiero sacar porque está aquí el código de barra. Ahora. Mirad, es este, ¿veis? Que es la calavera, y esta es la calavera, y es de caucho. ¿Veis? Me parece muy chula, a mí me ha gustado mucho. Y la perra también, me ha gustado un montón. La verdad, si te digo que en la mano me gusta más el perro que la calavera, porque la calavera yo pensaba que iba a ser un poco todavía más grande, pero el perro me ha gustado mucho, el perro es muy grande. Hablada la calavera, la calavera es muy chiquita. No me acuerdo del precio, la verdad, pero los compré. También puso en preventa, mirad, estos sellos que puso, madre mía, un montón. Y es que valían un poquito caro, y entonces yo compré solamente estos. También son de caucho, también lo compré para Halloween, y es una vampira. Mirad, qué bonita es. ¿Veis? No, estos son de silicona. Anda que yo... ¿Veis? Dulces sueños. Noche... Algo, Nike. Mare, no sé lo que significa. Tendré que buscarlo en el móvil y... Y traducirlo, porque yo no tengo ni idea. Pero es súper chula. Me gusta mucho. Y cogí este sellito también, que luego lo guardaré, porque si no... ¿Qué más? Mirad, compré este otro sello, que es este gatete, que va encima de una calabaza, también para Halloween. Es este. Y este también es de silicona. Y es bastante... De tamaño, bastante bueno. Mirad. No sé si se va a ver así. Es que, aunque le quite el plástico, como tiene este por encima. ¿Veis? Y me parece que es muy, muy bonito. A mí me ha gustado. A ver, después... Tengo que colorearlo y tal. Me gusta mucho. Mucho. Es muy bonito también. Y el de la vampireza, me ha gustado también un montón. ¿Y por qué guardo esto? Porque después ya no me acuerdo de cuál es uno y cuál es otro. Entonces, lo meto aquí, que tampoco voy a tardar tanto. Y ya está, lo corto. Bueno. ¿Qué más? Mirad, compré la tinta Distress Vintage Photo, la grande. Porque yo es la que más utilizo, la verdad. Y entonces, pues, me compré una. Que también la tenía y me la compré. ¿Qué más? Pues, a ver, puso de oferta todo prima. O sea, todas las cosas de prima. Y yo me cogí algunos álbumes. Porque a mi prima también me gusta mucho. Quería deciros que todos los papeles han subido. Daika ha subido cada papel un montón. Cada papel sale ya a unos 50. Graphics 45, los papeles de luz están en 33 euros. En fin. Que esto lo vamos a tener que dejar de comparar. A ver si acción se enfabila. Mira, estos son los papeles que yo me acabo de dar cuenta que he metido una gamba. Trae, sí, porque, ¿sabéis qué? Que he puesto el celo que he cortado encima de uno de los papeles. El primero. Bueno, no le ha pasado nada. Mira, como es de 20 por 20, os lo enseño así. Que así lo vaya a ver. Etiqueta por detrás. Este mismo. A ver cuántos trae de cada cinco hojas de cada. O sea que, pasamos. Y este sería el siguiente. Y por detrás, así. Este y este. Trae cinco de cada. Y pasamos al siguiente, que sería este. Y por detrás, así. ¿Veis? Muy chula. El siguiente sería este. Y por detrás, así. Un paso también muy chulo. Voy a quitarle el plástico. ¿Veis? ¿Veis? Así. Pasamos. El siguiente me encanta. Este, que por detrás va así. Me gusta por delante y por detrás. Porque a mí las flores me gustan un montón. Y entonces, pues, este. Este sería ya, creo, sí. El último, que sería así. Y por detrás, así. Como flores, pero así como muy... Diáfana, ¿no? Muy... Esto es que tengo que hacer ahora un cordante. Muy diáfana. Y ya está. ¿Veis? Esta sería la colección. Se llama... Pues, no tengo ni idea. Sweet. Ah. Sweet. Fewich. Hojas. Treinta hojas. ¿Y cómo se llama la colección? Pues, no tiene nombre. Aquí, esto es... Pues, aquí lo va a ver su prima. Porque yo no lo veo. Candinga. Eso es lo que pone, la verdad. No, no, no logro leerlo, eh. Este. ¿Qué más? Vamos a seguir con prima. Voy a poner esto aquí. A ver. Con prima. Esta fue otra de las colecciones. Muy rosa. Muy bonita. Treinta papeles. Cinco... De veinte... No diría. De veinte por veinte. En realidad es de veinte con treinta y dos milímetros. Pero bueno. Y... Y cinco... Seis diseños. Y cinco hojas de cada diseño. ¿Vale? De veinte por veinte. Vamos a pasar a verla. Mira. Esta es muy... No sé. Muy de verano, ¿no? Los melocotones. Trae cinco de cada. Esta por detrás es una madera desgastada. La siguiente sería esta. Que no sé. Es como un globo. Un globo aerostático. Y por detrás así. Rosa. Rosa con... Con lunarito. Y como con... Como si con un pincel hubiéramos hecho así. Y hubieran caído botitas negras. Pues tal cual. Esta sería la siguiente. Que por detrás sería con tarros con flores. ¿Veis? Que también es muy chula. Esta sería la siguiente. Que son... Coronas florales. Y por detrás igual. Una playa. El globo. Es mona. Esta colección es bonita. ¿Vale? A ver. Que yo vea. Sí. Ahora pasamos a la siguiente. Que es esta. Es la misma. Esta. Esta. Bueno. La podéis ver aquí. Esta. Y por detrás. Así. Hacenme locotón. Y la última. Que es esta. Es muy bonita. Mirad que bonita. A mí me gusta. Y por detrás. Así. Nota musical. Una partitura. Vamos. Muy adornada y tal. Muy bonita. Pues esta. Sería la otra colección. Que si no leo esta. Esta tampoco. Es que mirad. Yo no sé si vosotros lo podéis ver. Porque es que. Parece que pone. P. H. Melocotón. T. T. T de melocotón. Puede ser. P. 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 T. No. No lo sé. Y esta. Mirad. A ver si vosotros la veis. Porque es que yo no lo veo. Está escrita con una. Caligrafía un poco rara. O no sé lo que pone. No sé. No la veo bien. Seguimos. Para bingo. De prima. Pedí flores. Las que. A ver. Todas venían igual. Entonces yo cogí. Las que más traían. Que son las más chiquititas. Claro. Y. Y cogí una. Cogí unas cuantas. A ver. Bueno. Pues irán saliendo. Porque. Ahora aquí no las veo. Pero yo sé que cogí más. Cogí varias flores. Esta entre otras. ¿Vale? Mira. De. De prima. De la de. Bueno. Esta. Otra colección. Trae. Esta. Son chivoas. Adhesivos. Esto. Y esto. Y es. No sé. De esta colección. Auto. Pegatina. Chivoa. Sticker. 26 piezas. Es que no sé cuál es. No sé qué colección es. Mirad por aquí. Pero no trae melocotones. Así que de la de melocotón no debe de ser. Pues esta. ¿Qué más? A ver. Mirad. De prima. También me pedí. Esta otra colección. Que esta de navidad. De 20 por 20. Porque esta estaba muy asequible de precio. Y entonces. Las de 12 por 12. Ya se me iban. La verdad. De precio. Y entonces cogí esta. Total. Que con esta. Se puede trabajar bien. Entonces. Esta no es. La de este año. ¿Ves? Esta ya tiene. Yo creo que ya tiene tiempo. ¿Ves? Esta. Igual. 20 por 20. 20 con 37. Con 37 centímetros. Ocho modelos de hoja. Y cuatro de cada. ¿Ves? Así. Y por detrás. Una hoja como de una contabilidad. O una oficina. ¿Veis? Vale. Esta sería la siguiente. Abejas. Mariposas. Y coronas florales. Y por detrás. Clavele. Muy chula. También. Esta me gusta más que ninguna. Esta. Yo digo que de navidad. Porque. Pero a mí me parece más primaviral. Porque trae al niño este. Al angelito este. Con la corona. Aunque no se le ve la ala. Pero lo mismo que es primaveral. ¿Veis? Y por aquí. Estas. Esta. Que es la torre Eiffel. Con esta señora. Y por detrás. Así. Esta de cuatro. Aunque de aquí. Estoy contando cinco. Mira. Una. Dos. Tres. Ah no. Cuatro. Cuatro. Esta. Y por detrás. Así. Esta sería la cuatro. Sí. Esta. Se parece mucho. ¿Verdad? Y por detrás. Así. Con trocitos de papel. Se parece mucho una a la otra. Esta de corona. Y por detrás. Las coronas van así. A ver. Esta de etiqueta. Que por detrás va así. Y yo creo que la última es esta. Que lleva ahí como una especie de reina de la hada o algo. Y por detrás. Así. Pues esta. Y esta que. A ver. Esta sí. Puedo ver. Que va. Es que no sé lo que pone. Brank. Frank García. Miel. Se llama miel. Miel. Es de Frank García y se llama miel. Pero esta. Prima. Pegatina. Pero no pone que sea en ninguna colección especial. Pero esta lo puede ir con esta. La verdad es que estas. Son tonos más suavitos. Estas más. Lleva foil dorado. Bueno. No sé. Esta. ¿Qué más? De prima. De esa colección que os acabo de enseñar. Esta. ¿Veis? Que aquí lleva. El niño. Estos son los Chisboa. 26. Y los efímeras. Que los efímeras no son de esta colección. A ver. Esto. Sí es de esto. Esta desconocida. Es. Y esta. Que son estos. ¿Vale? Que son 29 efímeras. Y están aquí. ¿Veis? Que son todas estas que hemos visto aquí. Está la mujer con el gorrito. En fin. Esta. Y llevan. ¿Veis? Foil dorado. De estas dos. ¿Qué más? Vale. ¿Qué más? De prima. Yo creo. Que nada más. Mira. De hecho. Par. Solamente pedí. Los Chisboa. Creo. Porque. Pues no. Pero dice la colección entera. Mercedita. Esto. Que ahora paso a enseñaros. Y estos. Son los Chisboa. ¿Vale? Que solamente lo traen por una cara. Por aquí no traen nada. Son estos. De Pascua. Y os lo enseño ahora. Voy a quitar esto de aquí. Para poder enseñar. Porque este es de 30 por 30. ¿Veis? Esto. Es esta. Y los Chisboa. Aquí vienen pegatinas. La Pascua será. Si yo os quiero este domingo. Pero yo. Tengo la vida muy guiada. Y no. No he podido hacerla. Mira. ¿Veis? Es preciosa. A doble cara. Mira. ¿Cómo huele? Así. Por detrás de cuadritos. Así. Esta. Que me parece súper bonita. Por detrás. Así. Esta con los huevos. Por detrás flores. Muy chula. Esta con etiqueta. No. Tarjeta de Project Line. Y por detrás. Danahoria. Esta es muy bonita también. Esta con flores. Súper alegre. Y por detrás conejitos. En azules. Con el rabito. En blanco. Estas que son cestas. Con huevos de Pascua. Y por detrás. Rosa con lunaritos blancos. Muy chula. Y aquí. ¿Se volverían a repetir? No. A ver. No. Estas son más cuadradas que la otra. Sí. Estas son más cuadradas. Esta es otra. Por detrás. Flores. ¿Veis? Muy chula. Esta. Y por detrás. Mira qué bonita. Flores. Estas que son de huevo. Y por detrás. Cuadros verdes. Estas que son tarjetas de Project Line grandes. Y por detrás. Me encanta. Este colorido. Muy muy bonito. Este. Y por detrás. Mira. Y por último. La última hoja. Que es la que os he enseñado. Que serían las pegatinas. Y son gorditas. No son muy. Muy delgadita. Y me parece. Una cucada de colección. La verdad. Lo único malo es que como sigan subiendo. Por nada. Yo qué sé. Que suba bueno. Vale. Pero es que. Sube muchísimo. He hecho lo he hecho. Pues esta. Que voy a meterle el archivo adentro. A ver si puedo. No. Así. No. No entran. Bueno. Ah sí. Esta con esta. Ah mira. Aquí están las demás flores. ¿Ves? Yo chiquitita. Y que traigan muchas. Porque además encima. Se salen por aquí. Son muy chiquitas. No es celeste. Es verde mini. Y rosa. Y aquí tres clases de rosa. No. Dos clases de rosa. Una es como salmón. Y este verde un poco triste. Bueno. Ahí estamos. Esta. De la colección de esta de prima. Mira. Me pillé eso. Porque me parecieron muy bonitos. Y como ya. Alie Frey. No me va a traer cuenta. A pedirle. Porque. Cada vez que te manden un paquete. Me van a cobrar cinco euros. Pues dije. Bueno. Pues las compro. Y además me parecen muy bonitas. Y estas también. A no ser que venga paquete combinado. Y no siempre viene paquete combinado. Yo no voy a pagar cinco euros. O. Yo que sé. Ni por tres euros. Voy a pagar cinco euros. Son ocho más elipsis. Pues ya me contaré. Pues todo esto de esta colección. Los panales con la abeja. ¿Veis? Aquí. No sé lo que será. Un abejorro. Mariposa y abejita. Muy bonita. Esta es muy bonita. ¿Qué más? Esto lo enseño ahora. Que son los regalitos. Este me gusta mucho. Mira. Pedí. Este. Estos troqueles. ¿Veis? Que es. Pues de este. De estudio light. Esto. Estos troqueles. Uy. Está vivo. Este. Había muchos. Y después. Este de esta puerta. De estudio light. También. Pedí. Esos dos troqueles. Que me parecieron súper bonitos. Y los compré. Podían darme juego y tal. Y los compré. Y después. Mirad. Sato el graphics 45. A muy buen precio. No todavía ha subido. Y compré esta. Que a mí los girasoles. Me encantan. Que. Os paso a enseñar. ¿Veis? Viene con las pegatinas. Trae estas dos. Y después. Mirad. Es esta. Por detrás. Como siempre. Trae plantillas. Mirad. Qué bonita. Me encantan. Y por detrás. Así. Muy bonita. Así. ¿Veis? Por delante. Por detrás. Está en dos de cada. Esta. Muy bonita. Y por detrás. Mirad. Es así. ¿Veis? Me encanta. Estoy grabando. Esta. Mirad. Qué bonita es por detrás. Y por delante. También. Muy chula. La siguiente. Es esta. Que se puede recortar. Vamos. Se puede recortar. Por detrás. Así. Es un panal. ¿Veis? ¿Veis? Esta. El fondo. Igual que la otra. Pero el fondo. Es rojo. Y blanco. Y por detrás. Así. ¿Veis? Muy bonita. Esta. Más básica. Y por detrás. Con rayita. Muy bonita. Muy bonita. Esta. Que me parece súper chula. Son las abejas. Los panales. Las flores. Y por detrás. Así. Muy chula. Esta. Que son tarjetas de proye. Y por detrás. Son abejas. ¿Veis? Que son muy chulas. Y por último. Esta. Es muy bonita también. Y por detrás. Pues parece. El cuerpo de una ovejita. Esto lleva panales. Llevan panales. Que no se les verán ahí. Así. Y por detrás. Pues ya veis. Me encantan. Son muy bonitas. Bueno. Es que. Para mí son muy, muy bonitas. Y a muy buen precio. Y creo que. Que merecía la pena. Porque con el subido. Que han dado estos papeles. Claro que estos papeles. Han subido también. Porque. Estos papeles son americanos. No son de aquí. Son muy, muy, muy chulas. Son muy, muy chulas. Y con esta colección. Pues pedí. Los efímeras. Bueno. Aquí le llaman. ¿Cómo le llaman aquí? Sí. Efímeras. Bien digo. ¿Veis? Son muy, muy bonitos. También. Y también compré. Los chipboard. Están aquí. Si llegase deluxe. Esto. Vendría aquí dentro. Pero como no. Viene fuera. Hay que comprarlo. Y esto. Los efímeras. Que me parecen súper bonitos. La verdad. Que esta colección. Me ha enamorado. A mí es que. De verdad. Que las flores todas. Y los bichos también. Me gustan todo. Que me piquen. Pero a mí me gustan. Y por último. Me enseñaron. La última colección. Que compré. Se la voy. La voy a poner aquí. Que es esta. De grafis también. ¿Veis? Que esta se llama. Colección. No sé cómo se llama. Único. Upper Craft. Eso no creo que sea. No sé cómo se llama. Esta tampoco es deluxe. Que no lo pone. Os la enseño. ¿Vale? Mirad. La portada. Como siempre. Es gordita. Porque por detrás. Están. Pacetaje. Eso. Mirad que bonita. Muy. Muy. Muy primaveral. Por detrás. Así. Qué bonita. Esto que lo voy a poner. Así. Así. Muy bonita. Dos de cada. Mira esta rosa de piti y mini. Qué bonita. Y por detrás. Así. Esto es clásico de grafis. Este es. Muy, muy bonito. ¿Veis? A ver. Este. Mirad qué bonito. Son. Prendas interiores femeninas. Y también flores. Abanicos. Es muy bonita. En azul y blanca. Y por detrás. Así. Me parece. Muy, muy chula. Muy, muy bonita. Mirad esta. Qué bonita. Me parece la casa de. Casa Tarradella. Mirad por detrás. Muy bonita también. Estas son. ¿Cómo se llama esto? Las tiras. ¿Veis? Aquí. A ver. Las tiras y. Y tarjetas de project. O postal card. Y así por detrás. Trae dos. Por detrás en verde. Muy chula. Esta con la flor azul. Parecen violetas. Pero por abajo. Pero por arriba son azules. Mirad. Qué bonita. Esta es muy bonita. Muy, muy bonita. Estas. Parecen campanillas. O yo qué sé qué. Y por aquí. Así. Muy chula. Y esta. Que igual. Volvemos a las tarjetas. ¿Veis? De distintos tamaños. Y por acá. Así. Y las hojas de pegatina. Porque esta como tampoco es deluxe. Los chivoas. Si los quería. Había que comprarlos. Había que comprarlos aparte. Bueno. Pues esta es la colección. Y aparte yo compré los chivoas. ¿Veis? Y compré los efímeras. Que yo creo. Y también tenían postal card. O sea. Son tarjetas postales. ¿No? Para escribir una postal. Pero yo no las cogí. Porque yo. No me gustaban. Vamos. No me gustaban. Sí me gustan. Pero no las voy a dar uso. La verdad. ¿Veis? Y cogí esta. Y por esta compra. Rocío. Ah. Perdón. Compré esto. Que esto es para Halloween. Mira. Es de Fimo. ¿Veis? Y traen fantasmas. Telas de araña. Murciélago. Gato. Negro. Trae un montón. ¿Veis? Mira. Ahí. Es que no las puedo abrir. Porque van a salir cada una. Y esta otra. Igual. También para Halloween. Esta traen cara. Fantasma. También. Telas de araña. Yo creo que he cogido. Espero que las dos son iguales. Bueno. Pues esto. Y Rocío. Por la compra. Me regaló. Esto me lo regaló otra vez. Y me encantan. Son unos cupos. En bronce. En oro viejo. Sí. En oro viejo. Mira. Son muy bonitos. Son de... Es. Crapi. Verde. Es que me tengo que parar. Porque. Es muy sensible. Mira. Es que bonitos son. Yo ya lo he puesto en alguna poke y eso. Y me gustan un montón. ¿Veis? Son muy chulos. Y trae uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Diez unidades. Las saco de aquí porque van al otro lado. Y después Rocío siempre nos manda estos trocitos de papel que, bueno, que valen para muchas cosas. Desde para hacer un marca página. Pues... ¿Veis? ¿Veis? Mira, un abecedario. Pues para hacer cositas. También nos vale un marca página. Yo que sé. Un tag. ¿Veis? Estas se pueden recortar. Por atrás verde. Esta por atrás. Mirad. Esta por atrás es la misma. Esta. Que parece como de Navidad. Más, parece no que lo es. Porque es un árbol con... La flor de Pascua en blanca. En fin. Esta que también se puede recortar. Por detrás igual. Estos son tags de Navidad. Y estas. Pues esto me lo regaló. Y después. A ver. Me ha regalado esto. Que yo no sé lo que es. Es que no tengo ni idea. Le tengo que preguntar a ella. Porque no... No tengo ni idea. Y aparte también me regaló. Esto es una pasada. Esta mujer se ha vuelto loca conmigo. Mirad. Qué bonito. Esto no sé lo que es. Yo sé que vale para algo. Y creo que lo he visto. Pero no sé para qué vale. Mirad. Qué mona. La osita. Ahí durmiendo en la nube. A ver si veo... Mirad. Qué graciosa. No miréis. Es que son una cucada la verdad. Mirad. Pero es que hay más. Mirad. Este montando en bicicleta. Mirad. Qué mona. Con el gorro el chico. Este es la luna. Precioso. Asomándose a la luna. El aviador. Mirad. Qué bonito. Y este que es llevando flores. Es súper mono. Y yo cuando lo vi dijo. Qué cosas monas. De verdad que hace unas cosas monísimas. Para un álbum de bebé. Para un móvil de estos que se mueve con el viento. Me encantó. Tengo que empezar ya a pintar. Es que no me da la vida. No tengo tiempo para nada. De verdad. Cuando no es una cosa de otra. Madre de vida. Qué intensidad de vida. Palabra, ¿eh? Y esto que... No me acuerdo para lo que es. No sé. Esto se tiene que colgar. Y yo no sé si esto... No sé para lo que es. Esto es para colgarlo. Eso está claro. ¿Para meterlo y pasarlo de aquí para allá? No. Porque aquí hace una curva. Suscríbete. No tengo ni idea. Dale a like. Pregúntale a ella. Palita arriba. Me quiero acordar pero no puedo. Pues nada, chicas. Esto es todo lo que le cogí a Rocío. Es más scrap. Espero que os haya gustado. Yo creo que son unas compritas muy provechosas. Creo que ya va a venir todo súper subido. Así que, bueno. Pues está muy, muy bien. Los regalos me han encantado. Vaya pasada de regalos, Rocío. Que me han encantado. Muchas gracias. Muchas gracias a todas por pasaros a verlo. Por vuestros comentarios. Y nada. Si queréis. Pues nos vemos en la próxima. Que espero que sea pronto. Porque me queda una compra de Teddy por subir. Bueno. Pues nos vemos. Cuidaros. Chao. 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 Gracias.